Rico, sabor, doble jota, vino en el escenario Me dicen que ya te vas, me dejas por otro amor Ahora que te retiras, que vida pasaré Pues anda, vete nomás, no te preocupes por mí Y con mi maldición nunca serás feliz Con mi maldición nunca serás feliz ¡Nunca! No solamente vas a dejar de ver siete años Sino otros siete años ¿Qué dicen que te vas? Pues anda, vete ¡Eso! ¡Vamos, dónde estás? ¡Epa! Mi maldición es tan fuerte que vas a dejar Tres por siete, veintiuno, veintiún años ¡Epa! ¡Vamos, arriba! ¡Sigue! Mis amigos me dicen borracho y fumador Ellos no son culpables por decirme la verdad ¡Qué bien! ¡Cómo! ¡Dile, dile! La culpable eres tú o por jugar con mi amor Ahora que te conozco no te buscaré Ahora que te conozco no te buscaré ¡Rico! La rueda de mi destino ¿A dónde me llevarás? Lo que siento de mi vida ¿Con quién se quedará? ¡Otra vez! La rueda de mi destino ¿A dónde me llevarás? Lo que siento de mi vida ¿Con quién se quedará? ¡Eso! ¡Un hito más! ¡Ey! 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 ¡Eso, señora! ¡Eso es un saludito para Magda Gutiérrez! ¡Un saludito para Guachi! ¡Feliz cumpleaños, Guachi! ¿Dónde está Guachi? ¡Buena Magda Gutiérrez! ¡A un corquito de Perú por nuestro busco! ¡Pusco! ¡Uroba! ¡Busco, Perú! ¡Busco, Perú! ¡Rico! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¿Qué pasó con las parecitas? ¿Nalguien quiere bailar? ¿Ah? Ahí viene esta canción para todos aquellos que te hacen llorar ¡Toma! ¡Eso! ¡Dobre cotabampino en el escenario! ¡Eso! ¡Dale! ¡Toma! ¡Así! 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 ¡Rico! ¡Y lo que queremos regalar! ¡La primera parecita que salga! ¡A verla, lo que queremos regalar! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Toma! Hoy día te lo digo, mañana te lo recuerdo ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hasta llorando te digo, no juegues con el amor! ¡Así es! ¡Diga! Vivirá, no te equivoques, no juegues con el amor Epa! Porque mañana más tarde tú también puedes llorar Dile otra vez Vivirá, no te equivoques, no juegues con el amor No juegues, no juegues, Juan, no juegues Porque mañana más tarde tú también puedes llorar Dile, dile Que el amor con dinero eso no es amor ¿Qué será eso? Que el amor con fortuna eso no es amor ¡Vamos a Perú! Amor es como el mío, sincero, sin condición ¡Opa! Eso se llama amor, chiquita de mi vida ¡Eso es chiquita! Amor es como el mío, sincero, sin condición ¡Opa! ¡Toma! Eso se llama amor, chiquita de mi vida ¡Eso! Amor puro y verdadero Eso es amor, sin condición ¡Opa! ¡Claro! ¡Un hombre! ¡Epa! Esperar siete años Eso se llama amor ¡Muy sincero! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Vamos, amiga! Aquel amor con dinero eso no es amor Aquel amor con fortuna eso no es amor ¡Gózalo! Amor es como el mío, sincero, sin condición ¡Claro! ¡Claro! ¡Toma! Eso se llama amor, chiquita de mi vida ¡Y! ¡Eso es chiquita! ¡Eso es chiquita! Eso se llama amor, chinita de mi vida Quiere siendo que pensando estaré cantando Por esa chorla sin vergüenza que no vale nada Quiere siendo que pensando estaré cantando Por esa chorla sin vergüenza que no vale nada ¡Eso! ¡Vamos, Toño! ¡Bienvenido, Toño! ¡Y nos vamos a huarar, Toño! ¿Cuándo van a entrar? Gracias, hermanos Gracias, señor Luis de Samarra Por invitarnos Un saludo Para el señor Jorjito Y nos vamos a huarar Por fin, pero en producción es JTR Siempre adelante Por nuestro ¡Siguro! Con el senado de la sombra Ringo Ahorita vamos a esta canción que dice Quiero tomar contigo Ahí está Por esperar Dale Sigue, sigue, sigue Doble en Cotabampito en el escenario Vamos, doble, cómo se baila en Cotabampa Arriba Arriba, arriba, arriba ¡Síguelo! ¡Eso! Así, 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 así ¡Eso es el grandioso reencuentro de Edwin Gamarra y sus amigos! ¡Eso! Y aquí estamos Y aquí estamos compartiendo Este grandioso reencuentro de los granos amigos de Edwin Gamarra ¡Epa! Bienvenidos, Toño, bienvenido, Toño Bienvenidos, Capucha La linda gente de Iguarán La linda gente de ¡Guanuco! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! Arriba, arriba, arriba ¡Epa! ¡Wachi! ¡Tócalo, tócalo! ¡Feliz jungliano Wachi! ¡Qué la salida está con la tierra! De parte de toda la producción de JR ¡Primero, compañería! ¡Eso! 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 ¡Tómalo, tómalo! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Vamos, señora Alejandra! ¡Esa fuertecita! ¡Sí, señor! ¡Primero, compañería! ¡Eso! ¡Eso es tumba! ¡Sigue, sigue! ¡Que venga la señora Alejandra, por favor! ¡Yo le entrego! ¡Sí, sí! ¡Que venga, que venga! ¡Para que... ¡Para que escuche! ¡Seguramente que va a retomar! ¡Seguramente que va a retomar a Italia! ¡Para que escuche allá! ¡Allá con los hermanos!